El Tigre prioriza la contratación de jugadores nacionales para el 2024. La prioridad son defensores. En el principio quiero decirles que nosotros tenemos que defender nuestro título legítimamente conseguido en el 2023 y el 2024 nos corresponde defender ese título. Estamos tratando de armar una plantilla muy competitiva para poder encarar los corneos nacionales e internacionales que nos corresponden. Llegan carpetas de delanteros extranjeros para Die Strong. Se trata de Nicolás Blandi y Ramiro Ruiz. Ya en este momento algunos jugadores están inflacionados, estamos negociando, estamos tratando de marcarnos en lo que ha sido el costo de la plantilla 2023 en el 2024. Pero si de alguna manera tenemos que implementar con buenos valores lo vamos a hacer. Estamos haciendo un trabajo muy serio con el profesor Conroyo Cabanillas, el presidente del comité de fútbol y la comisión de scouting que está trabajando en este tema. La dirigencia avanza en su negociación para que Guillermo Vizcarra continúe en filas atígradas.